Nos encontramos en el puesto de información turística de nuestro municipio. Desde este lugar, los funcionarios de turismo, en conjunto con la policía de turismo de nuestro municipio, reciben a todos los visitantes y turistas que vienen a visitar nuestra basílica, que vienen a disfrutar del turismo paisajístico. Y en este lugar, entonces, es donde nosotros recibimos de una manera muy especial a todos los visitantes. Acá, en el parque principal, estaremos siempre para que las personas que vienen a conocer nuestro municipio, o inclusive los mismos ciudadanos que quieran conocer todo acerca del desarrollo turístico de nuestro municipio, pues este es el lugar que estará al servicio de todos siempre. Queremos darles la bienvenida, invitarlos para que se acerquen, conozcan todas las maravillas que tiene nuestro municipio para conocer y disfrutar. Contarles que desde la coordinación de turismo, en cabeza de la administración municipal, juntos construimos el cambio, hemos aperturado la operación del punto de información turística, con el fin de brindar la mejor información y orientación a propios y visitantes. Pero todo esto, enmarcado dentro de una campaña denominada Cultura Turística, con el objetivo principal de sensibilizar a nuestros visitantes y a la comunidad en general, en el cuidado que debemos de tener aplicando los protocolos de bioseguridad, en el momento que estemos visitando todos nuestros atractivos turísticos. Aunque el gobierno nacional aperturó otros sectores de la economía, el sector turístico aún no se ha aperturado. La comunidad en general, como las personas que nos visitan, implementemos esos cuidados especiales y esos protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Está ubicado en el parque principal, donde daremos una orientación específica a los turistas nacionales y extranjeros. Alcaldía de San Pedro de los Milagros. Juntos construimos el cambio.